El Pleno nombró a los representantes de la corporación en los órganos colegiados. El dibujante José Manuel Sánchez cede al Ayuntamiento una obra con la imagen de Rocío Jurado realizada en Carboncillo. El Hotel Monterrey Costa celebra mañana una zambomba solidaria para recoger alimentos para la cocina solidaria. A CITU regala más de 300 euros a través de un divertido concurso navideño en las redes sociales. El Pleno de la Corporación procedió ayer en la sesión ordinaria del mes de diciembre al nombramiento de los representantes de la corporación en órganos colegiados que son competencia del Pleno. De conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales que establece la necesidad de nombrar representantes de la corporación en toda clase de órganos colegiados en que deba estar representado, se acordó en la sesión ordinaria celebrada ayer los siguientes corporativos. Para la Mancomunidad de Municipios del Bajo Adalquivir los representantes serán Isabel Jurado Castro y Francisco Javier Díaz Jurado. Ambos serán el titular y suplente, respectivamente, también de la Asociación de la Ruta del Vino y Brandi del Marco de Jerez, del Consejo Local de Medio Ambiente y del Consorcio Metropolitano de Transporte. El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, el Consorcio Bahía de Cádiz y la Comunidad de Regantes Costa Noroeste contará con Isabel Jurado Castro como titular y como suplente con Rafael Naval Jurado. Los delegados de Agricultura y Medio Ambiente, María Jesús Alicia Valdés Millán y Francisco Javier Díaz Jurado, respectivamente, serán los representantes de la Asociación de Mariscadores de Corrales Jarife. Para el Grupo de Desarrollo Pesquero y la Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Noroeste, Isabel Jurado Castro será la titular y María Jesús Alicia Valdés Millán la suplente, al igual que para el Consejo Local Agrario y el Consejo Local de Pesca. La Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Bajo Adelquivir, Adelquivir, contará como representante en la Junta Directiva con Isabel Jurado Castro y como representante en la Asamblea General con Francisco Javier Díaz Jurado. La alcaldesa Isabel Jurado Castro formará parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico como titular y los concejales Rafael Naval Jurado y Estefanía Jurado Castro como suplentes. El Ayuntamiento de Chipiona cuenta desde el pasado martes con un cuadro que muestra la imagen de Rocío Jurado realizada por el dibujante José Manuel Sánchez Cabrera, que el artista ha cedido al consistorio con el objetivo de que sea expuesta en el Museo de Rocío Jurado en el momento en que éste abra sus puertas al público. Se trata de una cesión mobiliaria realizada al Ayuntamiento. Es un dibujo realizado en carboncillo, cuenta con unas dimensiones de 50 por 50 y lleva por título Por Siempre Rocío. El artista se mostró satisfecho de entregar este presente al pueblo de Chipiona y agradecido por la buena acogida de su obra. Bueno, pues es un dibujo realizado en carboncillo, en 50 por 50 centímetros y nada, me parecía muy interesante tener una obra mía aquí en Chipiona. Estaba una gran persona y nada, muchísimas gracias al Ayuntamiento por dame esta oportunidad. La alcaldesa Isabel Jurado Castro recogió la obra en nombre del consistorio agradecida al artista. De momento, según indicó Castro, quedará ubicada en el despacho de Alcaldía-Presidencia a la espera de la apertura del museo para trasladar el cuadro. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Chipiona queremos agradecerle a José Manuel el que haya tenido el detalle, la deferencia de traernos un cuadro. Además me comentaba que era el primero que hacía así de una persona y que lo haya hecho de nuestra artista internacional, Rocío Jurado. La verdad es que para nosotros tiene una importancia mucho más especial. Él sí que es verdad que sé de este cuadro para que algún día, si tenemos la oportunidad de poder abrir el museo y que abra su puerta al público, pueda estar allí. Pero, mientras tanto, como bien dice el convenio, vamos a poder tenerlo en las dependencias municipales. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a tener en la Alcaldía-Presidencia, que quizás es el sitio más importante del Ayuntamiento, de donde se preside. Y es por eso que queremos tener esta obra tan bonita y tan conseguida. Y agradecerte de nuevo, José Manuel, que siendo un artista de Sanlúcar, te hayas acordado de este pueblo vecino de Chipiona y nos hayas traído a nuestra artista, la más grande. Y podamos tenerla también en todas las reuniones y verla todos los días aquí en el despacho de Alcaldía. El Hotel Monterrey Costa celebra mañana su primera Zambomba Solidaria, un alimento, una vida, que tiene como objetivo la recolecta de alimentos que se destinarán a la Asociación Chipiona Solidaria Cocina Social. El director del hotel, Oscar Guerrero, ha destacado que la intención es contribuir con las familias más necesitadas, cubriendo sus principales necesidades básicas de alimentación, gracias a la labor que realiza la Cocina Solidaria, que en la actualidad atiende a 150 familias. La Zambomba, que se celebrará en las instalaciones del hotel, comenzará a las 12 y media de la mañana y los asistentes deberán aportar un kilo de alimentos frescos, como huevos, verduras, azúcar, especias o productos navideños, para poder acceder. La fiesta contará con las actuaciones de Embrujo, el Coro Teatro y Punto, el Coro de las Mujeres Progresistas y el Coro de las Marías, entre otros. La dirección del hotel ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que asistan a degustar el moscatel y dulces caseros que se ofrecerán y a compartir el espíritu de la Navidad por una buena causa. Acitur ha puesto en marcha un divertido concurso en el que se puede participar a través de las redes sociales y que contiene más de 300 euros en premios. El concurso consiste en encontrar tres fotocalls navideños repartidos por diferentes comercios de la localidad que irán cambiando de ubicación cada día. Las personas que quieran participar deberán hacerse una foto en cada uno de los fotocalls y compartirlas en el Facebook de Acitur Chipiona. Las tres fotos más populares con mayor número de me gusta serán las ganadoras. Las fotografías deberán estar compartidas con el hashtag Regresa la Navidad y etiquetada en la página de Facebook arroba Acitur Chipiona. El plazo para participar finaliza el 4 de enero y el día 5 se dará a conocer la lista de los tres ganadores. La participación es totalmente gratuita. Los premios serán publicados en la página de Facebook de Acitur. Previsiones meteorológicas para el fin de semana. Mañana sábado se esperan temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 grados de máxima. Hay un 5% de probabilidad de que llueva el domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados, un 25% de probabilidad de lluvia. Horario de mareas para mañana, coeficiente medianoche 0.79, coeficiente mediodía 0.73, la pleamar será a las 5.19 y a las 17.50, la bajamar a las 11.27 y a las 23 horas 36 minutos. Farmacias de guardia para el fin de semana. Hoy viernes estará de guardia la farmacia Benito Lasso en calle Mero 23. Mañana sábado la farmacia Ruiz Díaz en calle Juan de Garay número 8. El domingo estará de guardia la farmacia... La farmacia Ruiz Díaz en calle Juan de Garay número 8. La farmacia Ruiz Díaz en calle Juan de Garay número 8.